Hola a todos, soy Indafeiz y aquí os traigo un nuevo vídeo, bueno en este caso estoy en GTA V Online y bueno, os vengo a traer un truco de dinero en la última versión, en la versión 1.14, ¿vale? Y bueno, es un truco de dinero que se hace solo, sin ayudas, sin esperas y bueno, nada, vamos a explicar cómo se hace el truco Primeramente necesitaremos un garaje lleno o si no, dos garajes Una vez tengamos dos garajes o si no, un garaje lleno, vamos a hacer una simulación de una compra, ¿vale? Tenemos que hacer como si compramos, yo que sé, una Karen Rebel, por ejemplo, le damos a comprar Y como tenemos el garaje lleno, os va a aparecer este menú, ¿vale? Y lo dejáis abierto Una vez que tengáis este menú abierto, os venís a la parte de atrás del garaje Y empecéis a mover esta caja de herramientas que está ahí atrás, debajo del televisor Y de lo que se trata es mover esta caja de herramientas hacia el coche que queramos duplicar, ¿vale? Mover el coche donde? Hacia el circulito azul, como podéis ver, el circulito azul que está justo ahora donde la caja de herramientas Mover el coche que queráis duplicar Aunque os creáis o no, esto es un bug bastante raro del juego Que moviendo esta carretilla de herramientas, esta caja de herramientas Podremos mover un coche dentro del garaje Sí, sí, como lo escucháis, un coche Yo os recomiendo de duplicar el coche El coche que queráis duplicar, dejadlo lo más cerca posible Bueno, en este caso yo voy a duplicar el hardware rosa que tenéis aquí Y deciros que este será el paso un poquito más complicado, ¿vale? Del truco, pero luego no hace falta hacer... O sea, el resto del truco es súper simple Es coger ir a los altos custom y simplemente vender el coche duplicado Y no hace falta ni comprar un arcade en Reven Ni hacer aquello del garaje, ni nada Es súper, súper simple Bueno, lo único que hay que pillar del truquillo es mover la caja de herramientas Que va bastante a su bola Yo he intentado darle golpecitos pequeñitos Así en plan, poquitas veces así para que no se mueva bruscamente Y cuando ya la tengáis colocada al lado del coche Igual, no le deis a saco porque si no el coche se puede estampar sobre la pared O se rompe, bueno, no se rompe pero casi, ¿sabes? O sea, va un poco a su bola esto Y una vez que tengamos esto colocado Lo que vamos a hacer es mover el coche que vamos a duplicar al círculo azul Con, si puede ser, con la puerta de entrada del coche al lado del círculo Como podéis ver, en esta posición estaría bastante bien Y una vez que tengamos el coche en esta posición Bueno, voy a empujarlo un poquito más para asegurarme Para que esté bien, bien el círculo en la puerta Y una vez que tengamos ya colocado el coche en esta posición Vamos a coger y cancelar la compra, ¿vale? Simplemente vamos al círculo, damos para atrás, para atrás y cerramos el móvil Y nos vamos a colocar encima del círculo Y lo que tenemos que hacer es apretar el triángulo y la flecha de la derecha a la vez Para poder entrar en el coche y que nos salga el menú de seleccionar Bueno, ahora no me sale Voy a probar unas cuantas veces Cuesta un poco Y... a ver... Mira, esta vez, como podéis ver, el muñeco está de pie, así que tampoco Y ahora esta vez sí Si os fijáis, el muñeco está dentro del coche Y una vez que el muñeco está dentro del coche ya podremos duplicar Simplemente seleccionamos el hardware en el que estamos colocados Y vamos a cambiarlo por un coche que no queramos Y... pum Como podéis ver, se ha duplicado Así de simple, así de fácil Y una vez que está duplicado Simplemente pues aceptáis el cambio Y cogéis el coche Y salís del garaje Así de fácil O sea, es una cosa súper sencilla Bueno, la verdad es que cuesta un poco hacerlo del triángulo y la flecha Yo lo he repetido bastantes veces Hasta que me salga Y nada, simplemente podemos coger este coche Y... es un coche duplicado Así que podéis hacer lo que queráis O sea, podéis volver dentro del coche O sea, perdón Podéis volver dentro de vuestro garaje con el coche Y guardarlo para otra ocasión O simplemente coger Y ir a los Santos Custom Como estoy haciendo yo ahora Y tan fácil como coger y vender Así que... No sé... No puede ser más simple el truco Bueno, la verdad que mover la carretilla cuesta un poco Pero... Pero bueno, si le pilláis el truquillo Es súper súper simple Eso sí, hay que decir que este truco es un poco raro A veces os van a dar más dinero O menos dinero ¿Vale? Pero como siempre os aconsejo que no abuséis del truco Porque a veces... Otro que está no anda con ojo con esto Y os puede joder Así que nada Una vez que estamos en los Santos Customs Cogemos Vendemos Y en este caso me da 114.375 Como os decía No es el precio real Como en las últimas veces Que me dan 700.000 Pero a veces os van a dar 700.000 A veces os dan 200.000 A mí me ha dado 114.000 Pero de momento Es el mejor truco que hay O sea... Este truco es la hostia Porque no hace falta ni esperar Ni llamar el mecánico Ni comprarse una Karim Reven Ni aquello de entrar en el garaje O sea... En el Los Santos Customs Con el móvil abierto Es realmente... Realmente... Diría que hasta la fecha El truco... Vamos a decir... Más rápido y más simple Para hacer una duplicación de un coche La verdad Y encima sin ayuda O sea... Esto es lo mejor Y bueno nada Ahora como podéis ver Para que comprobéis Que el coche duplicado está Voy a coger Y voy a volver al garaje Para que comprobéis Que es totalmente real Y funciona perfectamente bien Y repetiros Intentar hacerlo Yo que sé Dos o tres veces Por la mañana O en un día O sea... No abusar del truco Porque la putada que eso Es otro que estar Luego anda con ojo Y puede que... Que os joda O que no deje vender el coche O cualquier otra cosa Bueno nada Estoy entrando en el garaje Y ahí está Como podéis ver Está el hardware duplicado El rosita Y está asegurado Como podéis ver Aquí Adel Asegurado Y bueno nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os sirva Y obviamente Se puede hacer con cualquier coche De vuestro garaje Recordad Necesitáis un garaje lleno O si no Dos garajes ¿Vale? Para que os salga el menú A la hora de hacer la compra Y bueno nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis al like Que compartáis Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!